¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una receta estupenda que he probado en casa de mi amiga Ana Jiménez, que es una cocinera fantástica y me ha parecido estupendo poder compartirla con todos vosotros. Se llama ensaladilla tropical. Para la ensaladilla necesitamos los siguientes ingredientes. 600 gramos de maonesa, que sea un poquito ligera, que no sea muy espesa. 3 patatas, necesitamos 6 bocas de mar, también le llaman palitos de cangrejo, surimi, 10 langostinos cocidos, unas 3 cucharadas soperas de maíz, en algunos sitios también le llaman elotes, palmitos, les he utilizado 3, 150 gramos de piña y 150 gramos de manzana golden. Lo primero que hay que hacer es cortar las patatas. Las vamos a cocer. Tenemos ya las patatas cortadas y las vamos a poner en una cacerola. Le ponemos agua hasta que estén completamente cubiertas. Un poquito de sal. He puesto las patatas en un escurrido y cuando se hayan enfriado un poco, entonces ya pasaremos a machacarlas. Pasamos las patatas a una fuente y con un tenedor las vamos machacando. Es importante que estén más bien calentitas. No ardiendo, pero que estén calientes porque si no, nos va a costar mucho trabajo con el tenedor aplastarlas. Nos vamos pasando a un bol amplio y una vez que se haya enfriado la patata del todo, pues entonces ya empezamos a ponerle el resto de los ingredientes. Las patatas ya están frías, le he añadido un poquito de sal y ahora ya es mezclar con todos los ingredientes. Ponemos la manzana, después los langostinos cocidos, los palmitos, la roca de mar o surimi, el maíz o elote, como le llamáis vosotros en Latinoamérica y la piña. Y ya solo nos falta ponerle la maonesa, que no se la vamos a poner toda porque tenemos que guardar un poquito para hacerle luego la decoración. Como veis no está muy espesa, es una maonesa más bien ligera. Y vamos mezclando todo muy bien. Voy a preparar un molde donde va a ir la ensaladilla. Lo podéis hacer en una fuente también si queréis de cristal o en una que tenga agujeros medios, eso ya como más os guste. Yo le voy a poner un poquito de aceite, o si tenéis mantequilla, da igual, a todo el molde alrededor. Y después lo voy a plastificar. Y encima voy a poner toda la ensaladilla. Le voy a poner este plástico porque así después, a la hora de desmoldar, nos va a resultar mucho más fácil. Ahora vamos a ir pasando ya toda la ensaladilla al molde. Y le vamos apretando un poquito para que se quede bien pegado en el fondo y en los laterales. Le he puesto plástico por encima y ahora con las manos ir apretando muy bien para que se nos quede muy bien pegado tanto en el fondo como en las paredes. Pues listo, ya solo nos queda meterlo varias horas en el frigorífico. Como mínimo para que quede muy bien, para desmoldarlo yo aconsejo 4 o 5 horas. He tenido la ensaladilla varias horas en el frigorífico y ahora lo que voy a hacer es quitarle el plástico y desmoldarla. Ponemos un plato grande sobre el molde y le damos la vuelta. Ahora lo levantamos con muchísimo cuidado. Uy, ha quedado superbrado. Mirad, le quitamos el plástico. ¿Veis? Cuando está varias horas en el frigorífico conseguimos que quede así de compacta y que no se nos rompa. Y ahora comenzamos con la parte que más me gusta en todos los platos, que es la decoración. Porque la decoración va a hacer que un plato quede de una forma u otra más presentable y mucho más apetitosa. Porque cuando vamos a comprar cualquier comida o vamos a hacer un plato en casa, ya sabéis, entra primero por la vista. Así que mientras que más bonita sea la decoración, mejor. Lo voy a decorar con perejil. Voy a hacer una especie de arbolito. Así es como ha quedado ya nuestra saladilla tropical. Está riquísima. Yo sé que todo el mundo cuando la ve se cree que es una ensaladilla rusa, pero aseguro que el sabor no se parece absolutamente en nada. Pues nada, darle las gracias a mi amiga Ana por darme la receta. Y por los momentos tan maravillosos que pasamos en su casa. Y es que la comida siempre va unida a unirnos con la familia, a reunirnos, a reírnos y a pasarlo fenomenal. Espero que os haya gustado. Os recuerdo como siempre que me podéis ver en otras redes sociales, que abajo en la cajita de información os dejo los enlaces. Que para mí es muy importante que os suscribáis a mi canal para que yo pueda seguir haciendo mi videoreceta. Que le deis a me gusta si os ha gustado. Y nada, os espero en la próxima receta. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!